Mira, el cuadro de Rizzi, nen. ¿Dónde te lo has encontrado? Aquí, en L'Eccleston Square. L'Eccleston Square, nen. Pero esto no, esto está... Esto es imprenta, eh. No las fuerces, no las fuerces. Métale el dedillo. Hola, me llamo Emily. Caterina Picorina. No, Catalina Segunda. No, Caterina Picorina. Tienes el nombre de ponerle Segunda o Quinta o algo, tío. Pero, ¿a qué está bien, tío? Paola, Paola, Paola Sexta. San Basilio.